La presión es intensa, la emoción es violenta En días futuros, más adelante, ya se verán Ya se verán La espera es eterna y la noche se acerca En días futuros, más adelante Ya se verán Ya se verán Cada momento es una prueba Cuando el pasado es la condena Ya volverán Ya volverán Los días futuros Ya volverán Las cartas sobre la mesa La respuesta directa En días futuros Más adelante Ya se verán Ya se verán Cada momento es una prueba Cuando el pasado es la condena Ya se verán Ya se verán Ya se verán Cada momento es una prueba Cuando el pasado es la condena Ya se verán Ya se verán Los días futuros Los días futuros Ya volverán Ya se verán 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 Las cartas